Bueno, estamos en acción de este evento City Chan Dominican Prospect Kicks en las instalaciones de la Academia La Javilla y aquí me encuentro con Elian José que disparó a Honrón de dos carreras para llevar a su equipo a la victoria 7 por 2 Nueva York ganó a Bogotá, háblame de ese Honrón ya que en ese momento que tú estabas bateando tú estabas por debajo en el conteo, se te vio como ansioso haciendo swing a picheos fuera de la zona de strike No, me sentí muy contento, la verdad, primera vez que doy un Honrón aquí en la Dominica Popa Kicks me sentí muy bien, gracias a Dios se pudo hacer lo mejor de mí Bueno, pero tú tienes un hermano gemelo, ¿verdad? que se llama José Líez Ustedes no se turnan, bueno, batea tú que yo estoy medio en baja ahora, batea tú por mí que tú eres el que está Ustedes no hacen eso A veces pasa eso, sí, a veces Sí, porque cuando tú diste el Honrón, yo dije, ven acá, pero él bate ahora mismo y era el hermano tuyo Entonces, ¿a quién tú deseas dedicar esta victoria finalmente? Se dedica a mi padre, a mi entrenador de la ciudad, la ciudad de la Academia Soto Bueno, la Academia Soto Ahí está la representación de la Academia Soto Aquí está el héroe con nosotros, seguimos en La Javilla Neto Bueno, estamos en acción de este evento City Chan Dominican Prospect Kicks en las instalaciones de la Academia La Javilla Y aquí me encuentro con Elian José que disparó Honrón de dos carreras para llevar a su equipo a la victoria 7 por 2 Nueva York ganó a Bogotá, háblame de ese Honrón, ya que en ese momento que tú estabas bateando Tú estabas por debajo en el conteo, ¿se te vio como ansioso haciendo swing a picheos fuera de la zona de strike? No, me sentí muy contento, la verdad Primera vez que doy un Honrón aquí en La Domínica Popes Kicks Me sentí muy bien Gracias a Dios se pudo hacer lo mejor de mí Bueno, pero tú tienes un hermano gemelo, ¿verdad? Que se llama José Líez Ustedes no se turnan Bueno, batea tú que yo estoy medio en baja ahora Batea tú por mí que tú eres el que está ¿Ustedes no hacen eso? A veces pasa eso, sí, a veces Sí, porque cuando tú diste el Honrón Yo dije, ven acá, pero él bate ahora mismo Y era el hermano tuyo Entonces, ¿a quién tú deseas dedicar esta victoria finalmente? Se dedica a mi padre, a mi entrenador de la ciudad La ciudad de la Academia Soto Bueno, la Academia Soto Ahí está la representación de la Academia Soto Aquí está el héroe con nosotros, seguimos en la Javilla Neto Bueno, llega el momento de hablar con Joan de León Héroe alpicheo en la victoria Siete por dos Nueva York venció a Bogotá Debutando en este City Chan de la Dominican Prospect Y háblame de León, de esta victoria Tú entraste a trabajar tres innings en rol de relevo ¿Cómo te sentiste tú de estar ahí participando Y llevando a este equipo a ganar el juego? Me sentí muy bien, relajado Y apoyando, como mi equipo se está apoyando Yo sentía que yo podía ganar este partido Bueno, ya tu equipo tiene una victoria Sin derrota, es importante siempre comenzar Ganando en estos torneos cortos En el próximo juego que ustedes tendrán mañana ¿Qué es lo que sigue ya que ustedes ganaron? ¿Qué sigue para la competencia? Seguir ganando para poder ganar el torneo Joan de León, hablando con nosotros para la Javilla Network Bueno, y cerrando este bloque Aquí estoy con Zahid Matías Par de hits, pegó en la victoria de su equipo Nueva York, siete por dos Ganó debutando al equipo de Bogotá Bueno, háblame de tu actuación Zahid Pegaste dos hits, ayudando a este equipo a ganar ¿Cómo te sientes tú de ayudar a tu equipo a ganar? Pegando indiscutibles Bien ¿Y tus padres? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué dijeron ellos cuando te vieron? Yo los vi gozando a ellos ¿Qué dijeron? ¿Qué te dijeron ellos a ti? Muchas gracias a Dios por todo lo que ellos me han dado Me han cuidado a mí Bueno, eso es importante Bueno, las palabras de Zahid Matías En este evento City Chan Dominican Prospect Kicks Bueno, seguimos desarrollando este evento El City Chan Dominican Prospect Kicks Aquí estoy con Justin García El Abusador 27, le dicen en las redes Y él fue parte de los héroes ofensivos en la victoria de su equipo Su equipo ganó 15 por 0 por la vía del Super Knockout Rápido despacharon al equipo de San Juan Ganó La Habana Háblame de tu actuación el día de hoy Llegué a tu equipo a la victoria Y comenzaron ganando Háblame de qué se siente comenzar ganando este torneo Bien, bien Bueno, tu padre está por aquí Estuvo por aquí observándote ¿No te presionaste tú cuando fuiste a la caja de bateos? No ¿A quién dedicas esta victoria? A mi abuelo Está por aquí tu abuelo Bueno, un saludo para el abuelo de Justin Que está con nosotros en La Javilla Network Nuestro canal de YouTube Suscríbete Bueno, seguimos hablando con los héroes En la victoria de La Habana 15 por 0 ante San Juan Aquí estoy con Sebastián Basayo Que ponchó a 7 bateadores Enfrentó a 11 Y ganó su juego Tres entradas ganaron vía Super Knockout Estuviste trabajando con picheos rápidos para sacar a los bateadores Prácticamente dominaste Háblame de tu actuación Le diste la primera victoria a tu equipo En blanco 15 a 0 Me siento bien Y le doy gracias al entrenador que me puso a jugar Bueno, ya tu equipo con una victoria sin derrota ¿Qué siguen para mañana? ¿Qué tienen compromiso? ¿Qué siguen para ustedes? ¿Creen que se mantenga el bateo y el picheo también para ganar el juego? Sí ¿A quién dedica finalmente esta victoria? Mi padre y a mi madre ¿Vinieron aquí a verte? En amor a mi papá Ah, bueno, pues felicidades a tus padres Y seguimos con más La Javilla Network Bueno, llega el momento de cerrar este ciclo Con Eduarnelis Alcántara Que fue otro de los héroes Que se destacó A la ofensiva en la victoria 15 por 0 La Habana derrotó a San Juan Abriendo este juego Debutando el equipo de La Habana Lograron llevarse la victoria Bueno, tú has tenido mucha experiencia En estos torneos que organiza la Dominican Prospective ¿Qué es lo que te motiva en realidad A participar en estos eventos? Primeramente les doy gracias a dos Y que estos eventos son muy buenos Ayudan a desarrollar a los niños Bueno, entonces finalmente tu equipo se lleva la victoria Ya tienen récord de 1-0 Un equipo que a ese nivel puede llegar a la final Yo quiero que tú me digas Cómo están las expectativas en el grupo Está bien, está bien Podemos llegar a la final Dios mediante Y finalmente ¿A quién tú deseas dedicar esta victoria? Primeramente a Dios Después a mi padre A mi madre Y después a mi entrenador Bueno, ahí estuvieron las palabras Eduarnelis Alcántara Para la Javilla Network Nuestro canal de YouTube Suscríbete Así es Hasta el próximo video